Y para qué sufrir todo este tiempo, amor, si era mentira, todo mentira Tenía miedo que me abandonaras, después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras, a mí perdón lo que más convenía Tenía tanto llanto aquí guardado, estaba mandándome con los recuerdos Sabía que había terminado, y sin embargo no quería saber Y para qué sufrir todo este tiempo, amor, si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar, si era mentira, todo mentira Y que vio, el rey Los viejos Los viejos Tenía miedo que me abandonas Después de haber sufrido tanto dar Sabía que también utilizaras A mí perdón lo que más convenía Tenía tanto llanto aquí guardado Estaba mandándome con los recuerdos Sabía que había terminado Y sin embargo no quería saber ¿Y para qué sufrir todo este tiempo, amor? Si era mentira, todo mentira ¿Y para qué llorar todo este río y mar? Si era mentira, todo mentira Los tiempos ¡Felizado! ¿Vale? ¡Felizado!